El presidente, entonces, acompañado en estos momentos del alcalde del distrito y también de parte de su gabinete que lo acompaña, va a develar la placa para inaugurar este centro de atención primario aquí en San Antonio del Estrecho, en Putumayo. El centro de atención primaria de salud en el Estrecho, por primera vez. Centro de atención primaria de salud. Por primera vez en la historia del país, su gobierno hace una obra de salud de seguro social en toda la frontera con Colombia. Por primera vez, como usted decía. ¿Este es un monto en cuánto? Acá es de 750 mil soles para adaptar este local. Pero tenemos un terreno que nos da una municipalidad, vamos a hacer un hospital nuevo de cerca de 10 millones de soles. Muy bien, muy bien, Álvaro. A la una, a la dos, a la tres. Bien, entonces ahí está la placa de salud y la obra para la adecuación del centro de salud San Antonio del Estrecho inaugurado durante el gobierno del presidente Ollanta Humala. Uno, dos, mil, tres. Entonces, de esta manera, sí, definitivamente ya queda inaugurado este centro de atención primaria provisional de salud. El presidente de la República ingresa entonces al local para hacer un recorrido y supervisar las obras que se han realizado en este centro de atención primaria provisional. Gracias. Gracias. Entonces, de esta manera, el presidente de la República inaugura el centro de atención primaria provisional de salud. aquí en el distrito de Putumayo, exactamente en San Antonio del Estrecho. El presidente recorre las instalaciones en compañía del ministro de salud, Alberto Tejada, y también del presidente de salud, Álvaro Vidal. El presidente, durante su alocución ante los pobladores de Putumayo, también saludó la convivencia de los pobladores y pidió poner mayor énfasis también en los productos de panllevar para generar más ingresos para sus familias. También ha pedido a la población plantear los expedientes técnicos para los proyectos que están demandando, por ejemplo, una carretera. También ha enfatizado la preocupación del gobierno para fomentar la educación de calidad. Ha pedido también a la población de Putumayo trabajar juntos para mejorar lo que es su estilo de vida. Con respecto al sector salud, el presidente de la República ha resaltado y ha saludado también la inauguración del SAMU fluvial en la localidad de Santa Clotilde. El presidente de la República también ha prometido que en los próximos meses se incrementará las líneas de telefonía en más localidades a nivel nacional y, por supuesto, a tarifas reducidas. Gracias.